El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos de las personas o de la sociedad en su conjunto. Aparte, es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres vivos. Sin embargo, este sistema no solo está formado por seres vivos, sino por elementos abióticos y por elementos artificiales. Sin embargo, en estas últimas décadas, el ser humano ha causado bastantes problemas medioambientales, como por ejemplo... Es el principal problema ambiental, económico y social al que nos enfrentamos, según Naciones Unidas. Los científicos acercan del aumento de temperatura debido a las emisiones de gases del efecto invernadero generadas por actividad humana y sus consecuencias catastróficas en todo el planeta en forma de fenómenos naturales extremos. Como por ejemplo las tormentas, deshielos, huracanes, etc. El agua es cada vez más escasa y es otro de los problemas más grandes del medio ambiente del siglo XXI. Más de 1.500 millones de personas tienen la falta de agua potable en condiciones. ¿Qué es el agua potable? A nivel global, la destrucción de bosques ha disminuido en los últimos años, en mayor parte a política de reforestación. La deforestación en el mundo lleva a un ritmo alarmante. La explotación de madera intensiva son sus principales causas. En los últimos años, el aumento de residuos ha aumentado. Podría ser peor en las próximas décadas, si no intentamos evitarlo. Aproximadamente cada español produce 459 kilos de basura al año. Los residuos de plástico son los más alarmantes, que contaminan mares, océanos de todo el mundo y sobre todo los animales. Gracias a la biodiversidad del planeta tenemos alimentos, ropa, materiales, medicamentos, agua de calidad, etc. En estos momentos vivimos en la sexta extinción masiva, debido a la desaparición de especies en las últimas décadas, por amenazas del ser humano, como por ejemplo la destrucción de los hábitats, el cambio climático, contaminación, etc. Ahora hablaré acerca de uno de los problemas más críticos que está afectando a nuestro planeta, la contaminación ambiental. Más de 2 millones de personas mueren al año debido a la contaminación que sufre nuestro aire, la tierra de la que nos alimentamos y el agua de la que vivimos a diario. Es por eso que este tema nos debe de interesar a todos. Existen diversos factores que influyen en la contaminación de nuestro planeta, aunque en gran parte se debe a los países más desarrollados y sus grandes empresas que producen óxido de nitrógeno, dióxidos de azufre y silicatos, que afectan directamente a la cava de ozono. Por otro lado, nosotros, la gente común que no posee ninguna empresa, también somos participantes activos de la contaminación. El humano es en general el culpable de la contaminación del medio ambiente, pero también es una única esperanza, ya que es el único ser capaz de razonar y discutir soluciones contra la contaminación. Nuestro mundo por muchos años ha sido descuidado y maltratado por nosotros, los seres humanos. La industrialización y la modernización son algunos factores que ayudan a la contaminación del medio ambiente. Es tiempo de que comencemos a hacer algo, no solo por nosotros, sino por los futuros jóvenes y por los millones de seres vivos que habitan y habitarán en este planeta. ¡Gracias!